Por más que trates y procures olvidar, no podrás Tan importante fue, lo que has vivido que, tu herida aún está sangrando, yo no sé Por más que trates de fingir estar feliz, no lo estás Es evidente en ti, se nota en tu mirar, el brillo aquel que había en tus ojos, no es igual Mañana estarás bien, pero no ahora, tu risa está muy bien Más tu alma llora, mis ojos y mi piel Son la poesía, que tú has leído y recuerdas todavía Todavía, mañana estarás bien, pero no ahora, tu risa está muy bien Más tu alma llora, porque tú eres al fin La poesía, que yo escribí, me perteneces todavía Más tu alma llora, mis ojos y mi piel Gracias por ver el video Por más que exista quien te ame más que yo Yo estaré en el mejor lugar de tu imaginación Seré tu irrecuperable tentación Por más que vayas, donde vayas, me verás Sin querer En una melodía, en una noche fría O en el momento más sublime de tu ser Mañana estarás bien Pero no ahora Tu risa está muy bien Mas tu alma llora Mis ojos y mi piel Son la poesía Que tú has leído Y recuerdas Todavía Mañana Estarás bien Pero no ahora Tu risa está muy bien Mas tu alma llora Porque tú eres al fin La poesía Que yo escribí Me perteneces Todavía 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 Gracias por ver el video